Se juega Quilmes y tiro federal de Rosario. Fútbol pasión por Radio FM. El Tino que la entrega al centro para Canique, pero esta vez lo madruga y le quita muy bien Carretero. La pone por fuera para Castillón, levanta al centro, viene contraria, tapó el triplo y el rebote. ¡Armani lo perdió! ¡Ah, lo que perdió Armani increíblemente! ¡Qué gol perdió el goleador del campeonato! ¡Por favor! ¡Ay, espera que me saco el susto! Armani que la pone a velocidad para Castillón, gana la cuerda, llega hasta el fondo en Caroma. Bueno, con el arquero, centro al medio, con el bicho Roche. Pegó en el palo, Ribonetti pegó en el palo izquierdo del trípode. No, se ha salvado Quilmes de manera milagrosa. Casi 20 minutos, Robillo que levanta al centro, viene contraria, ¡cabezazo de Caneo! ¡Candasco! En el segundo, cabezazo el bate y atento Cardenal. Se quedó con él, el arquero de tiro federal, llegó Quilmes. Pelota vacía para Nico Medina, borde de área. ¡Le pega el 5 al arco! ¡Un derechazo notable de Medina! ¡Se fue cerca del palo derecho! ¡Se salva el arco de Quilmes! Comanda Alponja, la lleva Caneo. Caneo enganchó en la puerta, le dejó unidos por el camino. ¡La picó para el bate y lo grito, lo grito, lo grito! ¡Levantó el cabezazo por arriba del travesaño! ¡Lo que hizo Caneo! ¡Qué lujo que hizo Caneo! ¡Lo que hizo Miguel! ¡Por el amor de Dios! ¡El centro que le puso al bate y Carraco le dijo Tomás y hacerlo! ¡Un lujo de Caneo! ¡Dios me libre y guarde! Arranca Caneo. Caneo que la pone por el medio para que despegue Manuel Martínez. Y la contra que maneja el petizo Martínez. Por el medio pica Carraco, por fuera viene Garriela. La lleva Martínez que le pega al arco. ¡La encuentra la lateral! ¡Un derechazo tremendo del petizo Martínez! ¡No lo tenía nadie! ¡La quería poner contra el palo izquierdo! ¡Le pegó con arma y vida! ¡Cárdenas volvió sobre su paso! ¡Dijo acá está! Y se quedó con él el arquero paraguayo. Gran jugada de Caneo de zurda. ¡Le pega al arco! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Carrera! De la salida de un lateral Caneo que metió vertical. Para el lado de raza de fondo. Sacó el zurdazo. ¡Cárdenas en dos tiempos! ¡Se quedó con él el arquero paraguayo de tiro federal! Caneo viene por la izquierda. Fase de vuelta al bate y Carraco. La espera Robinho. La espera Garriela. Se la lleva el bate y por fuera. El bate y que levanta la pelota para Miguel López. ¡Cárdenas en dos tiempos! ¡No! ¿Lo perdió Robinho López? Para mí nunca llegó. Desde esta posición me da la sensación que nunca llegó. Que llegó a pesiscarla nada más. ¿Qué pase le puso Carrasco? Por favor. Andá y hacelo, le dijo. Adrián. Vitrola. Le digo el búfalo. Vitrola. Sí, sí. Basta Vitrola, terminá. Lentini en el segundo tiempo. Dejate de joder. Lentini y Carrasco del arranque en el segundo tiempo. Basta, terminá. Caneo que levanta al centro. Viene para el área y cabecea Casarí. Le manda al córner. Cuando el árbitro Balinho le pone punto final al primer tiempo. Y no permite que Quirme patee al córner. Final de los primeros 45 minutos. Están empatando en el estadio Centenario. Quilmes y tiro final de Rosario 0 a 0. Arrancó el segundo tiempo del Centenario. Robinho que la pone para Cario. Cario que la pone por la punta derecha para Garriere. La espera por Esmeño Batica. Arranco engancho Garriere. ¡Pégale, Rupi! ¡Pégale! ¡Cárguale! ¡Pégale! 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 Un rebote de un jugador de tiro federal y reventó el travesaño. Para mí era córner, ¿eh? El árbitro que no sacó de meta. Para mí rebotó un hombre de tiro federal y reventó el travesaño. Diez minutos. Segundo tiempo. Centro de carretero. Viene para el área. ¡Entra Barmani! ¡Gol! ¿Paulo? Inflacción al arquero, ¿no? Sí. Y tarjeta amarilla. A Casarini. Sí. Cuarto amonestado. La verdad es que acá no vi bien por qué, si hubo infracción o mano del defensor de tiro. José, te pido por favor, a ver qué imagen devuelve la televisión. Parece que le hubiera cobrado mano al jugador de tiro federal. Carretero por el centro para Rossi, Rossi para Armani, tiene el gol Armani, tiró, tapó, trípode Armani, tiró, tapó, trípode. El rebote, Rossi. Yo pregunto, ¿no? Yo pregunto, Jorge. Jorge, ¿hasta cuándo, Jorge? ¿Hasta cuándo, Giso? Quilmes está jugando un ascenso. ¿Hasta cuándo, Jorge? ¿Hasta cuándo abusar de la suerte? El envío que va a tomar Miguel López. Pelota por bajo para Caneo. La aguanta contra el bicho Rossi, la broy de vuelta para Robinho, que levanta un centro cerrado, viene contra el área. Y el arquero, Cármenas. Junto al parante, derecho, Cachetín, levanta el córner. El centro cerrado, segundo, palo, no, Caneo, no pudo. Te casó a Lentini, entre las piernas. Arranca Drupi, pica Narváez, pica Lentini. Pelota abierta a la derecha para Miguel López. Miguel que levanta el centro, viene para aquí. Le pegó de Mori a Narváez, se va desviado. Pase profundo para Garnier, entró el Drupi. Cerro como pudo, Carretero le cayó, Kikirarabai. Narváez que le manda al centro para el área, no pudo nada de Garnier. Le queda para Cerro, tiró. Y el zurdazo que se va besando, el palo izquierdo, casi de chiripa lo mete Cerro. Lateral para el equipo cervecero por la derecha. 43 minutos el segundo tiempo. Tiene que hacer efectivo Martínez, la pelota viene para el búfalo Lentini. El búfalo que la pivoteó, descargó para Cerro, que viene por el medio. La lleva Cerrito, se aproxima a la puerta, cayó Cerro con su marcador. Segundo que la quiere poner por debajo, foul. Le cobran retención al futbolista de tiro final a Boibola contra Cerro. Tanqueta amarilla y tiro libre por el equipo de Garnier. Y en un tiro libre, Quilmes tiene la inmensa posibilidad de poder ganar el partido. Levantamos esa apuesta, ¿quién va? Riboneto saca todos los números. Sí, pero claro. Lentini no. Lentini desde atrás viene corriendo. Garnier está parado frente a la pelota. Garnier con pierna derecha, eh. Garnier con pierna derecha. La barrera ubicada donde corresponde. Ahí va el Drupi, el toque para Lentini. Lentini, el arco. ¡Gol! 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 ¡De Kirmen! ¡Está que búfalo! ¡Está que búfalo! ¡Ramón Lentini! El muñeco dijo, Lentini no, Lentini no, Lentini sí. Le pegó de zurda, rebotó en la barrera, se le escurrió como agua entre las manos al impranqueable Cárdenas. La pelota entró pidiendo permiso, se levantaba al estadio en cámara lenta mientras entraba la pelota. Lentini lo tenía en lo más profundo de su alma, lo gritó con la boca abierta, con el sollozo que se le salía por los poros.